¿Qué tal amigos de Whisk Kingdom? Bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy vamos a empezar ya con el tema de los tequilas, con otros tipos de destilados aparte del whisky, de la cerveza y hoy para abrir esta serie de tequilas tenemos un tequila pues digamos excepcional, creo que de los más ricos que he probado, un tequila los azulejos, añejo, déjenme platicarles un poquito la historia de ellos. Pues bueno, son tequilas o al menos este que es añejo, un tequila que llaman ellos ultra premium, un tequila que se añeja al menos 18 meses en barrica de roble francés, se destila en alambiques de acero inoxidable y sus producciones son como lotes muy reducidos. Algo que caracteriza esta marca son sus envases, sus botellas, al menos la añejo es un tequila que viene en decantadores o en botellas de cerámica de taladera hecha en Puebla y en el estado de México que son los lugares que se caracterizan por fabricar taladera, que es una especie de arcilla que va pintada a mano con azulejos, con diseños y que va barnizada y va a terminar la pintura horneada para que le dé esa apariencia como vitrificada. Muy bonitas las botellas. La colección básica de azulejos es el plata, que es una botella de vidrio, también soplada, muy bonita, en transparente. La reposado, que es una botella azul, también igual de vidrio azul, muy bonita. Y después ya viene la gama de añejos, que son la línea talavera, que cada diseño es diferente. Yo al menos me gustó muchísimo este diseño con una colorimetría muy padre, muy bonita. Hay otras que es la Skelly, si no me equivoco, que son de botellas con forma de esqueleto. También hay silvers, hay reposados, hay añejos. Va a salir en este 2021 una que se llama Gran Alambique, que la botella también es una botella de cerámica, también de la misma arcilla de tipo talavera, pero va, este, cromada, perdón, este, cobrizada. Trae una pintura como de cobre encima, que en la forma es completamente una Alambique muy bonita. No sé en qué momento vaya a salir, pero, pues para los coleccionistas tenemos que conseguirla, por ahí tenemos que andarla buscando. Ok, ¿en qué más les platico? Pues un tequila ultra premium. Les digo, las botellas muy bonitas. Dice tequila añejo los azulejos, tequila ultra premium, 100% de agave, 40 grados de alcohol, un tequila que se produce en la región de tequila, en Jalisco. Trae aquí un sellito que dice San Francisco World Spritz Competition Double Gold Medal, doble medalla de oro en el 2009. Una etiquetita aquí de los azulejos, en la parte de atrás, tequila añejo, 100% de agave, las normas oficiales mexicanas, talavera pintada a mano. Déjenles digo que estas botellas son hechas a mano, todas son pintadas a mano, no son artesanos poblanos, artesanos del Estado de México que las pintan, eso ya es algo. O sea, los lotes también vienen marcados a mano. Y en la parte de abajo viene la casa de talavera, que es la que hizo la botella. Aquí en este caso dice tequila los azulejos. Dice Méndez Torres Torres, hecho a mano, México. Déjenles muestro la botella, amigos, para que la puedan apreciar. Les digo, un decantador muy bonito, muy muy bonito, creo que es de los más bonitos que he visto. Ya después de estas marcas de los azulejos, tequila tequila azul, bueno, tequila clase azul, no el tequila azul, tequila clase azul, que sacaron diseños de botellas de talavera, de cerámica. Ya después de ahí, ya muchas otras marcas las han sacado y les digo, aquí en México, el tema del tequila es un mundo completamente, es un mundo. O sea, hay tantísima variedad de tequilas que, pues a veces es difícil tenerlos todos o probarlos todos. Vamos a probar este añejo. Les digo, 18 meses de añejamiento en barricas de roble francés. Algo que no me gusta de estos tequilas, a diferencia de otras bebidas, es que los corchos, estos son corchos de plástico. Y luego con el tiempo van, este, la misma bebida del espirituoso va absorbiendo las propiedades del plástico, a diferencia de los corchos naturales. Vamos a servirlo aquí en una copita también de estas para poderlo oxigenar. Ya les digo, la botella, muy bonita, excepcional. O sea, en las cabas se ve excepcional. Todo este es el tipo de cosas que le gusta al mundo, al extranjero de México. ¿Qué les digo? Pues bueno, un líquido pajizo, destellos plateados, un líquido como puede ser cualquiera añejo, incluso algunos reposados en tequilas. A diferencia de los extrañejos que ya son más fuertes, vamos a ver algunos tequilas extrañejos. Les digo, el color, pues un color típico de tequila añejo. Añejo, vamos a llevarlo a nariz. El olor muy rico, el típico olor del tequila, las notas del tequila son agave cocido, notas torrefactas, quizás un cuanto tanto, una nota de anís, como se puede percibir más presentemente en los mezcales, pero también se percibe en el tequila. Recordemos que también el mezcal se produce de un agave, que no es propiamente como el tequila en Agüeber, pero un tipo de agave, el espadín, el duranguensis, todos ellos. Definitivamente, también se percibe una nota de caramelo. Bueno, no hay una revisión, una ficha técnica de este, no sé si tenga añadidos. Por norma y por ley, en México se permite ponerles o añadirles potencializadores colorantes y saborizantes para emparejar lotes. Eso es algo que les digo, no me gusta en lo personal. Me gustan más los tequilas 100% puros de agave. Los 100% agave, pues hay algunos añadidos. Creo que este es el caso de ellos, porque sí se percibe una nota azucarada, dulzona, pero artificial. El olor es rico, el olor típico del tequila. Ahora sí que esto huele México, ¿no? La tequila, la nota alcohólica, definitivamente el agave cocido, la piña del agave cocido riquísimo, ¿no? La nota alcohólica fuerte. Vamos a llevarlo a boca, amigos. Salud. Rico. Creo que para un tequila añejo, es un tequila muy bien destilado, es un tequila suave, un tequila noble a pesar de que es añejado. Yo esperaría notas más fuertes de sabor, pero no es un tequila que se le percibe la nota alcohólica alta, definitivamente el sabor del agave cocido. Hay una parte de las pencas, bueno, del agave en sí tal cual. Hay una, digamos, este, vara que les crece en el centro de los agaves aquí en México. Se conoce como el quiote, el que los puedan conseguir. Yo que soy de San Luis Potosí allá, en los tianguis, en los mercados, se vende el quiote. Este es la vara que sale en medio del agave. Creo que tiene un proceso de cocción, algo así. Y los azúcares y las miles del agave o del quiote lo cortan como en rodajas y lo venden en los tianguis. Si uno se lo va comiendo y lo va mascando, lo va mascando, saca el gabazo y uno lo que se come es prácticamente los sabores y las mieles de ese quiote. A eso sabe el agave cocido, ¿no? Para los que tengan la oportunidad de conseguir ese quiote. A veces le ponen chile en polvo, limón, sal, pero probarlo así solo es riquísimo y es parte de todos los sabores que debe tener un agave cocido, ¿no? Las piñas cocidas. ¿Qué más? La nota alcohólica es poderosa. Poderosa la nota alcohólica. Como pueden ser los tequilas, ¿no? Plateados y reposados. Hay añejos un poquito más reducido de la nota alcohólica con más sabores. Este no, este es un poquito más suave. La nota alcohólica muy fuerte. Definitivamente sabores de agave cocido. Un poquito la madera, ese roble francés, sí se percibe, no mucho, pero se percibe. Un retro gusto, digamos, este, como dulzón, como miel, miel de agave rico. Un toque de anís. Rico, agave, miel, miel de agave rico. Una nota alcohólica muy alta. Una botella de razón de $1,500, $1,700 pesos. Depende de dónde se compre. Vamos a ver, vamos a agregar un chorrito de agua corto, un chorrito corto para ver si podemos desplegar algunas otras cápsulas de olor y de sabor. Lo oxigenamos un poquito y... Redujo la nota alcohólica. Lo hizo más floral. Definitivamente la nota de agave cocido sigue presente. Vamos a ver en boca, amigos. Vamos. Sí, lo redujo. Redujo la nota alcohólica. Ahora la nota principal me dio una nota torrefacta. Riquísima. Agave cocido. El retro gusto ya es casi muy débil. Deja un retro gusto con un sabor a madera muy, muy suave, muy ligero, muy teno, muy rico. En general creo que es un buen tequila. Creo yo que la relación costo-beneficio se me hace alta. Creo que a veces son ese tipo de productos, como muchos otros que hemos visto y que vamos a ver, que se encarecen mucho por el envase. Creo que el hecho de que estén hecho a mano, de que sea un producto quizás de nicho de mercado, que no es un producto muy comercial. Creo que el contenido al menos es bueno. Para mi gusto no es el mejor ni de los mejores. Es muy bueno, sí. Es muy bueno. Espero probar algunos otros añejos de la misma marca, de los azulejos. Algunos que otros que pueda conseguir para irlos probando, ver cómo va cambiando los lotes de año a año o incluso de década a década. Pero por lo pronto, amigos, yo creo que este tequila, los azulejos, por el tema del performance, por el tema de la botella de talavera hecha a mano, la producción que tiene que es rica, un tequila típico, nada pretencioso. Le voy a dar ocho monedas y esas ocho monedas también son impulsadas por el tipo de performance que tiene. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los que ya conozcan esta marca de tequilas, déjenos sus comentarios. Los que ya hayan probado este añejo, déjenos sus comentarios. ¿Qué les han parecido? Vamos a ir viendo algunos otros tequilas mucho más ricos, más potentes, más raros. Y pues bueno, empezamos con este tequila de los azulejos. Y amigos, pues nos vemos en un próximo video y salud. A esto sabe México.